Este lunes por la noche en el aeropuerto JFK de Nueva York, un Airbus 380 de Irfran chocó con un bombardier CRJ700 de Comer, la aerolínea regional de Delta Airlines. El ala del Superjumbo golpeó la cola del pequeño jet y lo giró 90 grados. No hubo heridos, pero sí desperfectos en ambos aparatos. Los aviones se encontraban llenos de pasajeros, 586 personas entre uno y otro. El avión de Irfran se disponía a despegar rumbo a París, mientras que el otro acababa de aterrizar procedente de Boston. Las sensaciones que vivieron los pasajeros de uno y otro avión fueron muy distintas en el momento del choque debido a su diferencia de tamaños. Las autoridades investigan ahora la razón del choque. Los aviones en un aeropuerto también están controlados desde la torre aunque ya estén en tierra. Siempre se tiene sumo cuidado a la hora de dirigir el tráfico para que incidentes como este no pasen nunca. Las autoridades investigan ahora la razón del choque.